Luego de ganar la etapa regional, niños de la Escuela Primaria Naciones Unidas viajaron a Matlapa, San Luis Potosí, para competir en la etapa estatal de fútbol infantil, torneo en el que participarán 11 equipos de todo el estado, informó el profesor Juan Gabriel Acosta Lara. Vamos a la competencia estatal donde son 11 equipos a nivel estado, vamos representando a Ciudad Fernández. La competencia se dividió en tres grupos, donde nos tocó a nosotros jugar contra la Escuela del Ser de Río Verde, nos toca Matlapa y Matehuala, y posteriormente los que ganen van a pasar a las finales, que serán el día jueves. La escuela ya tiene varias participaciones a nivel estado, cuatro participaciones a nivel estado, en el 2010 llegamos hasta la final y nos trajimos un segundo lugar a nivel estado y el campeón goleador. Habló de la importancia de los entrenamientos y que con ello los niños aprendan a desarrollar más sus capacidades físicas. Estos eventos son muy importantes porque ayudan a que el niño desarrolle sus capacidades físicas al máximo y que el entrenamiento se vea reflejado a la hora de llegar a estas instancias, como es el torneo a nivel estatal. Gracias.